Who say a rude boy don't cry Quien dijo que un gangsta no llora A todo Batman le llega a su hora Quien dijo que no, que un gangsta no se enamora Si una mujer es el balance entre negocios y pistolas Que no, que un gangsta no anda enamorao Si todo hombre quiere una mujer al lado Quien dijo que no, que un gangsta no se enamora Si una mujer es el balance entre negocios y pistolas Que no, que un gangsta no anda enamorao Si todo hombre quiere una mujer Ellos dicen que no, que no te voy a atender Juran que no, que no te voy a tratar bien Por el beat dicen que no, eso no tiene na' que ver Que yo andé con pistolas, me tengo que defender Que porque el ghetto fue mi escuela y mi universidad La calle contigo yo no puedo tener un buen detalle Que ando rodeado de un montón de antisociales Menores y fratores y en negocios ilegales Vivo con el enemigo, corruptos oficiales Pa' que mentita si me gano los reales Así se vive en el ghetto, así lo hacen los chacales Quien dijo que no, que un gangsta no se enamora Si una mujer es el balance entre negocios y pistolas Quien no, que un gangsta no anda enamorao Si todo hombre quiere una mujer al lado Quien dijo que no, que un gangsta no se enamorao Si una mujer es el balance entre negocios y pistolas Quien no, que un gangsta no anda enamorao Si todo hombre quiere una mujer Quien diría que yo, yo que vengo de los arrabales Bajos de tratos sociales tenido ranta neguales Que paso mala hemos tirado a dos que tres enemigos Y en el camino hemos dejado a varios amigos Con carros, lujos y mansiones mira como vivo Yo estoy que dejo todo eso pa' estar cool contigo Yo estoy pa' hacerte una familia, dos, tres, cuatro hijos Si estás pa' vivirla conmigo solamente dilo Yo que en la calle ando activao' Así es la vida de un gangsta Ay papá ya no se puede andar lo fiao' Así es la vida de un gangsta Quien dijo que no, que un gangsta no se enamora Si una mujer es el balance entre negocios y pistolas Quien no, que un gangsta no anda enamorao Si todo hombre quiere una mujer al lado Quien dijo que no, que un gangsta no se enamora Si una mujer es el balance entre negocios y pistolas Quien no, que un gangsta no anda enamorao' Si todo hombre quiere una mujer Who say I root, why don't cry Que un gangsta no llora Wicked, wicked, wicked This is that gangsta thing Bandido Lanzai El Código Quircao El Chamo Waipone Wicked, wicked Wicked, wicked ¿Verdad? Wicked, wicked